Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo los juegos, consolas o accesorios que ya no usas. ¿Y por qué en Eneva? Dirás. Pues loco, porque es fácil, seguro, y te dan 5 pavos extra en tu primera venta. Sí, sí, 5 eurazos. ¿No juegas con ello? ¿Para qué lo quieres? Véndelo, visita el link de la descripción. Hola, buenas a todos, buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a Resident Evil 8 Village. Continuamos justamente donde lo dejamos gente en la casa Beneviento. Ya sabéis que el siguiente boss probablemente sea la ventrílocua. Así que vamos a ver qué loqué. Manitos. Me salía esta habitación en rojo, con lo cual algo hay por aquí. A ver. Ostras, una foto de mía muerta. Sí parece, ¿no? Tiene algo ahí. Vale, hace falta algo para sacar algo de la boca, pero necesitaría alguna herramienta para cogerlo. Las vendas son demasiado resistentes, pero necesitaría algo para poder cortarlas. Vale. Tampoco puedo sacarlo. Tampoco. Vale. 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 Interesting, palometa Y aquí en este brazo seguro que también hay algo ¿Qué pelotas? Vale, y esto se combina con lo otro, llave de plata Oh What the fuck Vale, ¿qué más hay por aquí? Vine por ahí, ¿no? No No vine por aquí, no Ahí falta algo Tiene un hueco en el que podría encajar algo Vale Aquí va esto Cerrado por dentro Vale, pues algo tiene que haber por aquí Qué rayada de sitio, ¿no? Locos Sala de medicinas Una palometa escondida en la pierna de una muñeca me resulta muy familiar Ahí tendré que meter algo seguramente, ¿no? El que ni idea Pero algo Supide el código Quizá el brazo este lo puedo sacar A ver Espera No Examinar la boca Algo para cogerlo Tampoco con esto No sé lo que iris, no sé What the fuck Pero algo tengo que poner ahí, ¿eh? 100% Cerrado Mal Cerrado Cerrado por dentro Cerrado Cerrado por dentro 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 ¿Qué falta, tío? No puedo romper cristales ni nada, ¿eh? O sea Algo tiene que haber por aquí, seguro Sal de medicina Lo único que hay es eso ahí Taller de muñecos La puerta cerrada Algo de la muñeca quizá Me estoy dejando, tío No sé ¿Qué va? Esto quizá A ver Es que lo vuelvo a dejar No me pone ningún control No me pone nada Cosa más rara Vale Anillo cubierto de sangre Anillo cubierto de sangre Anillo extraído del dedo de una muñeca Está manchado de sangre Anillo de bodas Un anillo limpio Es idéntico al anillo de bodas de mía 0 5 2 9 11 Eso va a ser la contraseña 0 5 2 9 11 Seguro 0 5 2 9 11 Tremio El tema locos es que me ha quitado las armas ¿Eh? Hola Un recuerdo de mi tiempo con Izan Aunque creo que ya no funciona Están todas las cosas de nuestra casa, tío No funciona Algo falla Falla pues que hay que colocar eso bien Básicamente Esta es la típica zona de pool Desde el juego ¿Eh? Locos Tiene pinta Tiene la Prainta Pero esto no tiene por aquí ninguna chuleta o algo ¿Cómo voy a saber yo cómo va esto? Un recuerdo de mi tiempo con Izan Aunque creo que ya no funciona Es literal Se refiere a esto Espérate Quizá tenga que salir E investigar un poquito más por la casa ¿No? Is possible No encaja en la cerradura Vale Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de la abuela Prueba del amor eterno de Izan Vale, falta lo de la boca De la De la muñeca Que va ahí en el 3 Era lo que tenía dentro de la boca Pero No Tengo como quitárselo Tengo que encontrar algún objeto Que me permita Quitárselo ¿Sabes o no? Y por el ascensor no puedo volver ¿Verdad? Nada No tiene corriente Entonces Esto hay que deducirlo Como sea, locos Ah, siguiendo quizá Siguiendo quizá El arañazo ¿Puede ser? Puede ser ¿Este va aquí? No ¿Este? No Tampoco Este sí Y este también Luego este No entiendo No entiendo Si os dais cuenta Hay como un Hay como marcas Pero no encajan Pero no encajan Es decir Esto puede ir aquí A ver ahora Tampoco Yo creo que hay que guiarse En las marcas ¿No, locos? ¿O qué? Con las marcas Vamos Que diga Pero es que esta no puede ir ahí Tiene que ser esa Es que Encaja perfectamente Ahí se os dais cuenta La marca Ahí sí está bien Ahí sí Ojo Ahí sí está bien Ahora Bien Pinzas Vale Claro Es que Tenía que ser eso No hay más Ahora con esto Cogemos Lo de la Moñeica Una mujer embarazada Ojo ¿Y el ojo qué? Curioso Oh dios No No puedo decírselo a Izen Lo que sea Menos eso Uy Qué cosa más turbia Esto Locos No creo que sea ella El ventrílocuo ¿No? Solo faltaría ya Uno el mejor amigo De Rose Vale A Rose le encanta Este cuento La más importante del mundo Para nosotros Rose Supongo Vale Un regalo de Bodas de la abuela Y por último El anillo Lo de la abuela Un pozo What the fuck Uy 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 Ninguno me va a dar la cabeza de la muñeca que me falta para ligeras Esto es para las ropas Loquetes, eh, de la muñeca Qué sitio más mal rollero, locos Por favor, Ethan, escúchame No quería ocultártelo ¿Mía? No quería volver a perderte No quería destruir la familia ¿Mía, de qué estás hablando? Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo Uy 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 Yo creo que eso se lo he imaginado el Tito de Ethan, eh Quien ha hablado realmente con Mía Vale, de aquí llego Efectivamente Cerrado What the fuck Hostia Vale, y aquí las telas Con las tijeras Medallón de latón Huevón Vale, pues con esto lo que iré es Por aquí iría Un medallón circular hecho de latón Con un símbolo geométrico Estaba oculto en el pecho de una muñeca Vale Aparecía en el ojo De la muñeca Un cuervo Hacia la derecha Este Y luego Faltaría el de ahí abajo Que son cuatro ojos Creo O tres Estos ¿Qué suena? El pozo ¿Qué suena? Eso es lo del vídeo, eh Espera un segundo Un segundito Voy a revisar bien esta sala Porque me sale en rojo No sé muy bien por qué Supongo que será porque tengo que bajar No No llevo armas No llevo nada O sea Sí Entiendo que tendré que bajar Y ya está Vale Llave del panel eléctrico Una muñeca destrozada Ya sale en azul Ha sido eso What the fuck Se le está yendo la olla a Iza No me lo parece a mí O están haciendo que se le vaya la olla No pasa nada 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 ¿Intestinos o qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Increíble Está ahí a la izquierda, ¿no? Supongo Terrorífico, tú What the fuck Madre, si antes digo que han apostado por el terror puro aquí Antes acierto Era como un feto, ¿no? Relieve del niño Un relieve escondido en el panel eléctrico del pasillo del ascensor Parece un niño Dios Tengo que llegar a la puerta Está aquí la ventriloquia, está loca, ¿eh? Ya Oh my god, ¿pero qué? Sitio es este, tú Me puedo esconder ahí, parece Se fue la luz ¿Qué pasa? ¿Hola? Escuchan ruidos, ¿eh? Joder Dios Sí, porque si no, no vamos a ver cuándo entra Tú Brutal, tío Súper perturbador, ¿eh? Hostia ¿Qué es esto, tío? ¿No? No, 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 no No, no, no brutal juegazo me está flipando pero flipando vale viene joder que está ahí corre ¿qué hacemos? que viene rápido dios 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 chaval brutal tío no me esperaba una zona así esta zona es que es puro, puro terror puro terror está ahí dentro se ha dejado de ser sur y valor ahora ahí y aquí y es terror puro si hay cuentas sin armas ¿sabes? hola hostia no te vayas no puedo permitirlos con vida con vida ¿eh? este va a encontrarme antes de que mis amigos se maten tic tac tu vida está en juego espera espera cuéntame ¿eh? jajajaja jajajaja vino por aquí esto es la entrada a la casa ¿no? chua que mal rollo jajajaja 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 Bueno, 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 bueno. ¿Y esto? Me han reventado, ¿eh? ¿Por qué? No es mal que se recupere un poco. Vale, vuelves a la zona de antes. Con lo cual, tiene que estar la tía por arriba. Ahí está. ¡Me ha mordido! Tijerardo en la cabeza, tú. Vale, hay que volver a buscarla, ¿no? Entiendo. Vamos a apostar ahora por esta dirección, ¿no? Pues por esta otra. ¿Sangre? Hay sangre. Vino por aquí. ¿Sangre más sangre? Te veo. Por allí. Fue por allí. La he visto. Dios, tiene como el virus ahí, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Pero qué crees que estás haciendo? Verás cómo se va a transformar esto. What the fuck? ¿Se acabó? Mía. Lo solucionaré todo. ¿Qué? Qué facilito, ¿no? Tengo que salir de aquí. Vale. Se ha combinado con la llave de cuatro alas. Efectivamente. ¿Ya está detrás de todo esto? Hangy. Con lo cual... Hangy, la muñeca es prudente de Donna. Por suerte, ya no se mueve. Muy valiosa. Facilito, locos, ¿no? Tengo ganas de ver si al pasarte el juego hay otra dificultad. Sí cambia mucho porque ojalá. ¿Sabes? Ojalá, ojalá. Lo que no he conseguido ha sido la cabeza de la muñeca. Y la mansión esta la hemos visto ya entera, ¿eh? Con lo cual, I don't know. Bueno, tenemos... Mis armas de vuelta. Perfecto. Y tenemos también la otra pieza. O sea, qué cojonudo, locos. Ah, bueno, es cierto. Había un... Un tesoro aquí delante. ¿Os acordáis? La tumba esa. Que eso habría que... Se tendría que poder abrir, ¿no? Veremos a ver. Muy chula, muy chula esta zona, locos. Algo fresco para la saga Resident Evil. Porque ya os digo que es terror puro y duro. No tienes ni armas. ¿Sabes? Tienes que estar esquivando, etc. Aunque os digo que... No sé. Muy fácil. Para ser un boss. Yo pensaba que ese era el típico minijuego. Y que luego me iba a tocar... Seguramente pegarme con su transformación o algo, ¿no? Interactuar. Es como que va una... Una placa, ¿no? Ahí. ¿Veis? Va como un pedazo ahí de... De algo. De momento nada. No podemos hacer nada aquí. Una hierba. Ahí. Vamos a revisar bien todo esto. Cierra, cierra, cierra. Hostia, nueva escopeta, ¿en serio? Madre mía, qué pinta tiene esto, ¿no? Qué pintón. Hmm. ¡Ah! 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 no veas vale pues tenemos una escopetilla o sea que obviamente la otra habrá que vale esto es para otro laberinto de esos la otra lo que habrá que hacer es venderla vale ok por aquí y por allí dinero y por aquí que esto hubiese venido bien para darles vueltas a los zombos pero bueno cayeron bien o sea que es por aquí hostias ahora esto está abierto ojo esto donde lleva todavía no tengo esa pieza cuando la consigamos cuando la consigamos va a tocar recorrerse un buen caminito foto de un extraño pájaro pájaro azul que está en la zona del cementerio curioso ¿dónde está? ¿dónde está? foto de un pájaro azul como el cielo ¿dónde fue tomada? vale no tiene pérdida es la zona del inicio es la zona del inicio la plaza de la doncella esa o como se llame vale y aquí va a ir la bolita que hemos conseguido proyectiles explosivos llave de luthier vale esta era la del músico es extraño la del pueblo 10 de noviembre la señorita Donna ha pasado a ser la hija adoptiva de madre Miranda nunca me había sentido tan feliz desde que era una niña siempre se ha avergonzado frente a los otros niños debido a la cicatriz de su cara después de que sus padres muriesen se cerró a los demás y solo hablaba con Angui la muñeca que su padre le hizo siempre estaré agradecida por la infinita compasión de madre Miranda 27 de noviembre la señorita Donna parece contenta puede que sea mi imaginación pero juraría que su muñeca Angie parece más real que antes hoy vino a verme al jardín y me habló a través de Angie la conversación fue de lo más normal mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de madre Miranda 29 de noviembre la señorita Donna me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que las plantara en el jardín las planté en frente de la tumba de la señorita Claudia no sé si sería por el polen de las flores pero empecé a marearme un poco esa noche como si fuera un sueño vi a mi difunta esposa se lo dije a Donna y pareció estar muy interesada me dijo que fuera mañana a verla a su casa y que si lo hacía podría volver a ver a mi familia no sé bien a qué se refería pero es tan agradable conversar con ella o sea que algo tienen las plantas quizá vale un segundo aquí no irá esto ¿no? a ver si va a ir esto aquí tú ah que esto va aquí loco what the fuck vale 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 locos vale yo diciendo llegará el momento que lo consigamos tal ¿sabes? vale muy valiosa ¿tenemos algún que otro pozo por aquí? no, no pues menos mal que me ha dado por probar lo que ir es what the fuck vale ahí va uff queya 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 Ufff, que buena Buena, buena Cráneo de onice Cráneo de onice, restos humanos cristalizados pertenecen al laberinto situado cerca de la casa de Beneviento Vale, pues esto está visto Perfecto, lo que vamos a hacer, lo que es, es guardar por aquí Ari Vale Y por aquí lo vamos a ir dejando, ok Muy muy, pero que muy interesante Tenemos ya el segundo frasco Que lo que no sé es que Partes, las piernas Contenor de cristal con un blason ilustrado Por un sol y una luna Se puede leer rose y piernas Vale Pobrecita Mi hijita Aparece también el símbolo de umbrella O sea que Ojo, cuidado Vale Tenemos El otro frasco Así que lo dicho Por aquí lo vamos a ir dejando Lo que te Si no vamos en el siguiente capítulo Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Salud 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 Gracias por ver el video.